hola bienvenidos a una nueva edición de 200 venezuela para mí es un placer entrevistar a una persona que se le está jugando es docente y es político fue diputado de la asamblea renunció en el 2019 y ahora es candidato a la presidencia por voluntad popular para más con una característica interesantísima se presentó a la elección en varinas el estado de chávez de chávez la ganó como a estos bárbaros del siglo 21 esta mafia no le gusta la democracia pues lo inhabilitaron no lo dejaron de ganar inhabilitaron tres personas más y pusieron un candidato que pasará el trasero ese de quinta categoría que ganó también en varinas es decir pedir representa ese sentimiento que hay en venezuela de que están hasta acá con esa mafia que destruyó el país más rico de venezuela primero que todo homenaje chapó por estar en esa pelea en esas condiciones tan difíciles como es hacer campaña en la dictadura es muy difícil y complejo de hecho cuando venía para acá un compromiso tanto en bogotá como en eeuu en las tienditas me quitaban el pasaporte nosotros vivimos bajo un asedio constante pero y aunque es algo con lo que tú vienes son los días en algún momento pues tratan tal vez de despertar la importancia algunas tapones está avanzando pero bueno acompañan se acompañan diariamente en tus recorridos muchas veces también en la serie con tu familia en una oportunidad de anuncié en la teoría que tenía una niña de cinco años para escolar es decir no es nada que otro no haya vivido siento que uno muchas veces creo que le quita importancia o le resta importancia pero bueno pasa todos los días yo pude llegar acá porque tenía otros elementos para poder llegar hasta acá pero te quitan el pasaporte sin ningún tipo más allá de que tú entiendes que un mecanismo para aportar de obstaculizar un obstáculo más pero de eso se trata no caracterizamos todos los días al régimen de maduro como dictadura hay que actuar en consecuencia y trabajar en consecuencia por eso es tan importante por eso este entrevista es porque es que esto no es esto no es una elección y lo que da una rabia es que petro no es un demócrata vaya y se abrace con este señor no hable de todas las violaciones de hecho no se dé cuenta de eso que a tu hija de cinco años la hostigaron porque así se comportan las dictaduras pero y por eso de nuevo un homenaje y a todos los colombianos ojo que no les pase esto por eso es que paran esto es muy complejo y será lamentable yo comentaba hacer un par de horas con bolivia en relación a la política colombiana que pareciera que todas las instituciones están acá y todavía se preservan la institucionalidad cosa que nosotros perdimos hace mucho tiempo yo dije el momento que me presenté como candidato para la primaria en el partido por lo hace por una actividad de una acción también sobrevenida también lo conocen seguramente esto no es una elección en Venezuela una elección convencional la primaria por ende tampoco es una elección convencional no se puede pretender o creer de que vas a escoger entre la primaria tú tienes que siempre con la premisa fundamental de que la primaria es el espacio fundamental de dos cosas particularmente una la legitimación del liderazgo opositor y la otra es que más que un día tú estás escogiendo un líder por lo que te vas a jugar es decir en Venezuela no hay un solo actor político que sea inhabilitado todo tú estás inhabilitado maria colina está inhabilitada enrique está de hecho la mitad de los que están en las primarias están inhabilitados y están amenazados están amenazados con posibles sentencias nueva ley para ustedes contar que se están aprobando dentro de la sanidad nacional que controló Jorge Rodríguez el modelo Ortega algo así ellos le llaman estos precios o los inhabilitos nicaragüistas le llaman ellos se han atrevido a confesarlo en íntimo así que es el modelo nicaragüista que trata de no ser tan radical como el de el de aniel no pero por supuesto con las características que han tenido hace mucho tiempo en venezuela no es nuevo el tema de la identificación esto ya tiene hace muchos años a principios del año 2000 ya venían personas que se eran inhabilitados cuando representaban una amenaza ante un espacio de poder político importante referente para la dictadura en otro caso no es una cuestión nueva más sin embargo también hay que entender algo que hoy en día en el pueblo venezolano hay un alto nivel de conciencia el hecho de participar uno ve las manifestaciones y sus grandes la gente está en las cañas hay algo muy interesante la gente siempre nos ha dicho mira pero qué pasa que ustedes tienen horas 13 12 candidatos yo le sé en esta primera etapa no es malo todos los doctores le voy a decir por qué porque están obligados a un autor político a recorrer parte del país con un pesaje con una propuesta para reactivar su cuadro político para que la gente comience a vivar de cara a una elección presidencial en algún momento de la campaña de la primaria seguramente muchas candidaturas van firmándose a otras y se van reduciendo el número en este caso de candidatos pero en la actualidad ha sido importantísimo porque tú no tienes la capacidad de recorrer trescientos treinta y cinco municipios solamente en ciento veinte ciento cincuenta días eso es imposible pero si todo lo hace y hay otro nivel de conciencia más alto de lo que usted dice la gran mayoría de esos actores políticos ya los dirigentes políticos de parroquia municipio de cualquier entidad federal del país están claros que hay que tener un compromiso en apoyar a la persona que nos esté ganadora porque se resulte beneficiada de la de la de la de la de la posición el nuevo líder de la oposición ese será el que todos tenemos que acompañar independientemente de lo que pase venezuela va a tener un nuevo líder de la oposición muy muy legitimado por la primaria porque si se concreta y va a llegar allí que tenemos que producir una interrogación porque es que la constante amenaza en un poco día seguramente que una suprema de justicia la sala electoral la misma que me inhabilitó a mí después ganó la elección emite un resultado o una sentencia en este caso nosotros entendemos que no hay separación de poderes en el país que la sala electoral responde a los intereses políticos responde a maduro a rodríguez a ese bufete de abogados o el bus de abogados que tiene nicolás maduro que ahora los tiene con tocas no que pinta sentencia pero pero cuando no le interese lo que llaman la revolución hace unos días fue una reunión de todos los de todos los candidatos en las primarias que salió de esa reunión para qué era mira esa reunión nace y es algo bastante peculiar depende de un debate que hubo recientemente en la Universidad Católica Andrés Reyes que fue que tuvo mucha repercusión y fue muy importante eso eso independientemente de los digamos de las de las de los problemas de ahí sonó mucho claro porque fiel de tú en nosotros tenemos mucho tiempo que estos espacios no se pueden usarse en segundo hay una constante narrativa de que la oposición está dividida fracturada camino al abismo y todo lo demás este debate que además lo motorizaron jóvenes también estudiantes universitarios servía para conocer en escena actores no tan conocidos por ejemplo como mi caso que en comparación con otros actores que ya tienen ya fueron candidatos hace 10 años mucho más este nos ha dado la oportunidad de eso de proyectar de hablar a una masa crítica que va mucho más allá de la capacidad que tú tienes de suministrarme esto pero entonces pero de ese debate entonces ya a propósito de iniciarse la primera etapa se comienza a hablar sobre la posible sentencia que estaría dando el interés y nace allí la la interrogante no qué hacemos si esto pasa qué hacemos si sale una sentencia mientras este momento el debate qué hacemos si dentro del desarrollo de esta dinámica resulta que nos enteramos por alguna vía bueno de que acaba el tribunal de justicia de emitir una con la sentencia y dijimos mira lo que hay que hacer es una defensa uniforme unitaria monolítica de la primaria para hacer la reunión la primaria es la reunión termina terminamos en conclusión vamos a hacer algo cuando tenemos espacio por la reunión y fiamos esa reunión aunque esa primera no se dio no sirve como secretario de esa reunión así en tanto así decirlo porque presidente de la comisión de la primaria y fue una reunión pudimos decir que es la oratoria donde los candidatos pues ponen los puntos de lo que están pensando de lo que debería ser un acuerdo de cara al post primaria no pensando solamente en y hacerlo bueno en cara al post primaria incluso acuerdos políticos que haya mucho más allá de la primaria que es ya en el aspecto de gobernabilidad y de estabilidad política que tendrías que darle para sostener un proceso de cambio en venezuela entonces en el estilo que la primera corporatoria yo creo que los puntos más áridos tienen que ver con con el tema de sucesión y digo más áridos porque donde todavía no hay un consenso de qué hacer de qué método o de si hay que hablar de eso o no algunos manifiestan directamente que eso debilita la primaria otros también decimos que es que venezolano ya no está hoy en día para sobre la dimensión de expectativas sino para ver con mucha certeza porque porque son tantas cosas que nos han pasado en estos distintos años que si no has aprendido y no te preparas para eso y tu interés claro pues también estarías comiendo un caso de error bueno como hablamos antes de muchos candidatos inhabilitados qué pasa si uno de sus ganas si tú ganas si gana maracorina o si gana enríquez o si gana obviamente en esa reunión hablaron de eso ya hablamos de que se legitima de todas maneras un nuevo liderazgo sea un nuevo espacio después de 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 lo de Juan Guaidó que yo creo que fue un escenario increíble eh tiene una nueva digamos tiene un nuevo refuerzo a esto qué pasa si gana alguno de ustedes que está inhabilitado en decirlo yo yo creo que eh la primera sirve para lo que te comenté a principio de legitimidad y todo esto pero también reconocimiento interno y etcétera si un candidato que no esté este inhabilitado lo inhabilitan o que esté inhabilitado gana tienen en ese momento ya un compromiso con el país porque es que la política no termina allí tú tienes que dirigir ese esa plataforma de todos los factores democráticos del país hasta el día de la elección incluso el propio día incluso más allá de eso entonces eh pensar solamente que es un tema de candidatura sería un error porque te digo esto tú tendrías que elevar el costo político también de la dictadura es decir tienes que ejercer la presión para que te habiliten movilizar generar discusión pedir condiciones políticas para que sea una elección de reconocimiento que goce de reconocimiento y deja un segundito aquí ya desde don Ciel decirle a todos los que nos ven y no se les olvide que en Bogotá y en Pocotá si eso llega a pasar eh si el tribunal decide toca salir a las calles no toca salir a defender la democracia aquí en Venezuela aquí en Colombia la democracia en Venezuela mira si ese fuese el caso y llegas al último día de postulaciones tienes que tener un plan es decir tú lo que no puedes hacer y es la y es la observación que tenemos que tener a toda la evidencia política opositora venezolana es que lo que no podemos permitir no es llegar sin opción en el 2024 81% de los venezolanos hoy te manifiestan abiertamente cuando acompañan a Nicolás que están en desacuerdo con el modelo que estos señores han vivido en los últimos años lo peor que puedes hacer no es entonces no tocar una decisión para entender que si la dictadura no te reconoce entonces se va a crear un sistema político como tal y no tienes que entender bueno de qué pasarán otras oportunidades tienes que entender el fermero varines claro que eso es lo que nos pasó eh y en este uno dos tres tres y el que pusieron de venteado ganó yo tenía algo muy poderoso que es la legitimidad el hecho de venir de ser electo el hecho de ganar la elección me da un reconocimiento no solamente los actores políticos de la oposición sino también incluso el propio electorado lo que me hace un gran elector en ese momento me da a mí la oportunidad de consultas tomar decisión nosotros postulamos el hoy en día gobernador a las cuatro de la tarde postulaciones se cerraron a las once de la noche y hasta las once de la noche y hasta las once de la noche hasta las once de la noche fue que tuvimos postulados por los distintas trabajas que nos colocaba el sistema pero presentamos opciones y fue lo mejor que hicimos y no se trata de que yo sea gobernador o que yo sea presidente de la república porque es que si tú crees que este cambio político que la gente quiere el electorado no le ha caído y comete un error porque la dictadura es más fácil de apuntar si tú le das distintos rostros al cambio político si le das un mensaje que sea voluntario que lo malgane mucho más allá de los actores como tal la vas a poner mucho más compleja para que la dictadura no tenga donde apuntar no tenga tantos blancos que no tenga la capacidad de aceptarle a todos si tú estableces un acuerdo un mecanismo para tomar decisión pero presentas opciones y yo creo que ese es el compromiso del cual se ha dado todo este tiempo es que asumamos la ruta electoral porque es difícil de ser porque es complejo he tenido un mensaje de señor Garbón cuando lo entrevisté y me pareció que ya eso es clarísimo en lo positivo y el gobierno ya lo sabe no el gobierno la dictadura mafiosa ya lo sabe eh será por eso que le está diciendo al tribunal no queremos claro porque nos colocamos en un gran problema una cosa es tomar decisión como liderazgo legitimado así no lo dejen ser candidato otra cosa que se liderazgo no se legitima porque el problema que tiene la oposición dentro de sí misma es la poca capacidad o falta de reconocimiento es decir nosotros no reconocemos uno con otro o sea todos tenemos unas visiones distintas pero el liderazgo como tal no se lo reconoce nada y entonces cuando una elección sirve para arreglar ese tipo de diferencias ¿no? entonces bueno el que tenga más voto el que tenga más apoyo es quien tiene la voz cantante no es que sea un caudillo ni es que sea un dictador pero tener una capacidad ¿no? para eliminar ese pasión claro pero bueno como habla que el tribunal supremo dice no las primarias son ilegales hay que hacerlas de todas maneras yo creo que tenía nuestra respuesta al rompe tendría que ser el simple las primarias la vamos a hacer no importa lo que usted tenga que hacer eso es como una reunión de amigos pero vamos a contar más buscar un mecanismo ahora bien usted también tiene que hacer las siguientes interrogantes bueno la dictadura cree que solamente con el anuncio le bastaría o el DCJ que es especialista en acusar de un desacato a cualquier persona jurídica ¿no? o a cualquier institución eh para 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 colocarla ¿no? tiene que hacerla nosotros decimos vamos a hacer una cosa vamos a hacer esta elección primaria en estas condiciones bueno seguramente ellos también van a profundizar ¿no? el mecanismo de presión para coaccionar y coartar la posibilidad cierta de que sea elección usada tenemos que estar preparados para eso en el Senado pero las primeras de cambio si hay algo que se estipuló que se acordó donde todos coincidimos en defender las primarias en la mano de supporters Bueno y hablemos un poquito de 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 quizás la 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 crisis de 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 oposición todos los voluntad popular voluntad popular con con primero justicia con hay unas peleas que uno, ay Dios mío, con Borges ¿cómo cómo 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 se cómo se maneja eso cómo se puede cómo se puede subsanar Yo creo que ciertamente hay grandes diferencias por la visión del país que puedan obtener unos y otros y creo que tanto nuestro liderazgo político porque todos los políticos en su momento han tenido gran confrontación hay un objetivo de coincidir en el cambio político del país entonces tal vez no coincidimos muchas veces pero hay algo mucho más positivo que es que aguas abajo los actores políticos nuestros pactos políticos en todo el país y eso es algo positivo más allá de las diferencias porque estamos por supuesto de la clase dirigencial nacional que tienen un componente personal que tienen grandes diferencias o no y eso el tema no quiero tener en este momento aguas abajo si hay un espíritu unitario real ¿por qué? porque la gente vive y padece diariamente de las mismas circunstancias condiciones que vive en un país donde la calidad de vida es inexistente donde la persona está involucrada en el día a día en cómo come en si carga combustible si tiene gas en si tiene gas doméstico en cómo hace si se le presenta algún tipo de enfermedad en el dolor que tienen madres millones madres venezolanas al ver que sus hijos van a buscar futuro en una tierra distinta y entonces tal vez ese tipo de problemática es muy integral que debes decirlo porque forma parte de la masa las prevalencias que tiene allá pero es una realidad que todos y ante esas circunstancias entonces eso hace que las diferencias como este tipo puedan ser secundarias pero que el principal objetivo que lo que hace que inciden es el cambio político en Venezuela entonces eso hace que esto sea mucho más difícil por así decirlo que estas discusiones en su momento que nos hacen daño que profundizan nuestras diferencias que nos hacen mal ante el actor común que no está en los partidos políticos que ve como nosotros pues pudiéramos hacer la política convícera no entendiendo la realidad y el contexto que nos enmarca todo este bueno hace muchos años pero esta diligencia política como tal tiene más cercanía de lo que muchas veces te imaginas entonces profundizar nuestra diferencia creo que no es lo que más favor le haga a la causa en este momento cuando la dictadura ha entendido que la única manera de poder ganar una elección es mantener dividida no a la oposición de distintas maneras lo ha hecho sigue intentándolo sigue enseñando hay personas que sucumben ante los ante los los ofrecimientos de fuerzas que le haga la dictadura porque recuerden que estamos hablando con personas que no tienen la lógica democrática como ustedes tú y yo que su lógica es criminal que son capaces de ir con cualquier cosa de cualquier tipo de crecimiento hasta cualquier tipo de coacción también por todo el pasado desde la cárcel hasta la extorsión de cualquier otro tipo de coacción en muchas en una entrevista que le hice yo soy buen amigo y muy muy digamos trabajé mucho todo el tema del gobierno interino con Pecchio con Murelli desde Washington ha llevado muchísimo a que se consolidara que conocía a Juan y lo que quiere ser de muchacho que era a ser presidente virtual de un país y jugársela y una de las críticas que quizás le hice después fue que nunca fue su propio su propia persona que que dependió mucho del 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 presidente o del gran creador de voluntad popular de Leopoldo si tú ganas ¿cómo cómo es esa relación tuya con Leopoldo y han aprendido un poco de esa lección? yo creo que lo de Juan por supuesto de tu comentario tiene mucho de mí yo creo que Juan fue preso de la misma unidad sí de las cuatro sí yo entiendo ok y eso bueno el comentario concebido por la idea del gobierno interino de los partidos para justificar en algo seguramente tendrá en algún momento oportunidades de responder a esos interrogantes mi relación con Leopoldo es muy buena Leopoldo hoy en día ciertamente no está involucrado en un 100% porque bueno tenemos unos proyectos que lo colocaban mucha pasión y está por fuera y la realidad es muy buena además lo manifestaba con otras oportunidades ha dicho que la responsabilidad de la comunidad política debe estar conflictando en Venezuela por una razón básica es decir en el día a día yo estuve ocho meses fuera yo estuve ahorita de captura en el año 2019 esos ocho meses después tuve ocho meses en la claridad de Venezuela en ese sentido que no nos pase eso amigos colombianos que no nos pase eso si nos descuidamos para allá vamos sí es muy grave que esa cosa pase yo no sé en qué irá más allá de la cercanía que te cuesta de hacer la teoría y todo lo demás no es lo mismo no contextualizas en general la realidad política de tu país de tu estado yo siento que las personas que están fuera o que están viendo hoy que tienen un conocimiento también político te pueden decir que el país tiene razón entonces Leopoldo ha descreado gran parte de responsabilidad en la posición por tiempo hoy en día ahí dentro de la voluntad popular en el país yo soy un humilde provincial y un marinero como decimos nosotros yo soy un veguero en esta liga que me tocó asumir porque la verdad estoy muy bien recorado durante 20 años combatiendo el chavismo como tal en mi estado es decir yo tuve que acusar no a Chávez que todos ustedes conocieron sino a su familia como tal y pude ser exitoso en dos oportunidades de las tres que después enfrentaba con ellos y eso recorrió a nosotros parte importante que creemos en el proceso organizativo no solamente en el tema emocional que escucha el cerebro que metemos nosotros los actores políticos sino es ir más allá sobre todo cuando tienes que combatir y pelear contra toda una estructura que también es tan poderoso como el oficialismo y en muchas ocasiones Leopoldo me hizo el ofendor de ayudar a la misma yo le decía que tengo compromiso con varinas en mi pueblo de sacar los carajos de culpa de acá de este estado y eso es lo que me tocantiqué se presenta esta situación esta circunstancia nuestra política nacional originaria no existe todos están fuera y el último que queda por allí está preso tiene más de mil días entonces nos ha tocado asumir responsabilidades compromisos para los cuales nosotros no nos habíamos preparado y es muy aprendiendo en el camino yo asumí el año pasado la conducción política del partido en tierra hacemos un gran proceso organizativo de reestructuración de nuestros cuadros políticos entendiendo lo que yo no asesinaba lo que pase lo que pase hemos dicho que hay un desenlace de un tipo electoral que puede llevarnos a cualquier otra ruta seguramente pero que pasa por ahí en el país en este momento la única posibilidad de que podamos movilizarnos es al favor de una competencia electoral es al favor de una posibilidad de cambio que la gente tiene que tiene entre pecho y espalda entre ceja y ceja de que eso pase porque hemos explorado todas las 10 y las hemos explorado todas siempre buscando el cambio política de Venezuela bueno y hemos sido exitosos en algunas en algún momento en algunas de ellas pero hoy en día tenemos la oportunidad la posibilidad la rendición que es muy pequeña de una elección es importantísimo hay que aprovechar ah el gobierno puede quitarse la máscara completamente y se va a hacer todo lo que lo haga por más parte de costos políticos seguramente que tienen que pero ¿qué otras herramientas tenemos nosotros los civiles? no estoy totalmente de acuerdo y déjame a ver elecciones el 24 gana la oposición X, Y o Z ¿cómo se le da salida a más o menos esa esa criminalidad que hay necesita un espacio para eso mira es un tema yo creo que va a depender mucho de cómo lleguemos si la oposición llega a cohesionar a ganar la elección un escenario distinto te permite tener lazo de procesos y de reformas del Estado y también ya una cosa es negociar como candidato otra hacerla como comandante en jefe de la fuerza humana como presidente como líder del gobierno ejecutivo después ejecutivo eso trata de una capacidad de manejorar mucho mayor que la que tenemos en la actualidad eso prácticamente nula ¿cómo hace para que actores que están encriptados en el poder con mucho dinero y poder de fuego que no se nos olvide bueno algunos dicen bueno que no creemos en la impunidad que no debemos perdonar que yo no sé no estoy tan seguro de esas cosas es un debate que tenemos que dar porque es como cuando en tu casa te sientes secuestrado que este secuestro salga le da todas las posibilidades para que se se vayan yo creo que la justicia puede ser que llegue tarde pero llegue yo no creo que nuestro rol en este momento sea el de vengadores y esto puede sonar antipopulista o antipudero electoral porque no estoy diciendo lo que la gente quiere escuchar la gente quiere escuchar cuando se tiene que ya vaya con ustedes en la cancha todo yo le diría nosotros tenemos que llegar con una tarea o un objetivo muy específico que es la reconstrucción del país la administración de justicia no debe depender de nosotros si no haremos lo mismo que estos señores iniciales si aquellos que tengan temas pendientes con la ley con la justicia como esto tendrán que pagar pero alguien no habrá que encargarse de eso de cómo va reinsertando el sistema jurídico venezolano más allá de las mafias que existen hoy cómo vas administrando justicia con todas las justicias que durante los tres años se han aplicado pero tienes que generar un ambiente político un ecosistema que pueda ver sostenibilidad a ese cambio político en el tiempo para poder generar esos cambios si no va a ser por lo total si no va a pasar lo que va a pasar en otros países como en Bolivia que tuvo las oportunidades de los cambios políticos y a los meses ya estaba el gobierno de nuevo retornando a comunicar agua porque no tiene una capacidad de generar esa conducción y condiciones políticas que no den en el tiempo la posibilidad de tener este margen en la primera misión de un presidente que se ha electo en esta transición en esta complejidad con la fuerza de la justicia con el poder como tiene en la actualidad a la sostenibilidad en el tiempo hasta que tengamos las condiciones de un país normal de una república de un estado de instituciones fólidas que puedan administrar justicia como tal hoy en día esas posiciones no existen en la sociedad bueno ya vieron ustedes lo que es ser hoy un candidato electoral en una dictadura que difícil y Freddy mucha suerte Dios te bendiga gracias a ustedes y el esfuerzo que siguen haciendo desde acá que hace con muchos hermanos venezolanos para nosotros es de gran valida que sean ustedes una voz de aquellos que estamos en un país donde comunicarnos cada vez es más complejo más difícil donde la comunicación que conocíamos en medio de comunicación como televisión como señal abierta en televisión o radio hoy en día inexistente donde te condicionan qué palabras vas a decir y cuáles no como tienes que expresarte cuando solamente te quedan las redes sociales pero donde hay iniciativas como esta como hay tantos otros que tratan de que esa voz hoy en día en Venezuela pueda tener resonancia en el mundo y sobre todo de puntos y hermanos como Colombia se puede ver en el espejo venezolano que no pierda su institución que crean en el mundo que aún por más allá de los errores que la democracia tiene y las debilidades que puedan tener jamás jamás este sistema que tenemos nosotros va a ser mejor que el de la democracia todo lo contrario el deterioro de la sociedad es de manera acelerada así que ustedes tengan el cuidado que tienen que tener con la progresividad de los derechos que hay que tener siempre como la sociedad lo va exigiendo pero siempre entendiendo y manteniendo el espíritu vivo de la democracia en una nación como Colombia que también ha costado que ha pasado momentos muy difíciles y que hoy evaluamos que tiene nosotros una vez lo tuvimos no pudimos cuidarlo no supimos mantenerlo y hoy en día tenemos esta situación que tenemos nosotros estamos haciendo para que generaciones futuras puedan tener posibilidades de un país que bien vale la pena entonces el esfuerzo que vamos con tanto ustedes como nosotros Freddy muchas gracias y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros